No quiere que ella la bese, esa niña a mi me enloquece No entiendo por qué ella no quiere en mi cariño No entiendo cuál es su juego, la busco y ella me vale Dime por qué ella me mata si tú sabes que yo quiero tu amor No me mate, me enloqueces Dime ya por qué lo haces, no evites mi cariño No entiendo por qué lo haces, te quiero y tú lo sabes Si no me quieres tú, dile ahora mi amor que me muero de dolor No entiendo por qué lo haces, te quiero y tú lo sabes Dime por qué es que me muero de dolor Ahora sé lo que eres tú Un gran, tu gran virtud Nunca más te quiero ver Ahora vete, es ok Siempre yo te quise amar El que verte me hizo mal Ahora no deseo verte más From me now Vete ya No quiero verte más De mi Vete ya No entiendo por qué lo haces, te quiero y tú lo sabes Si no me quieres tú Dime ahora mi amor que me muero de dolor No entiendo por qué lo haces, te quiero y tú lo sabes Dime por qué Que me muero de dolor Que me muero de dolor Que me muero de dolor Mi dolor Mi cauzo El quererte más que a mí Es así Can you see Oh, ya no más Ya no más Se acabó Baby, vete ya Oh, ya no más Vete ya Vete ya Vete ya Ya no más Es así Oh, ya no más Solo vete Vete ya Vete ya Si no me quieres tú Dime ahora que me muero de dolor No entiendo por qué lo haces, te quiero y tú lo sabes Si no me quieres tú Te quiero ahora mi amor Baby, vete ya Vete ya Te quiero y tú lo sabes Es así Dime ahora que me muero de dolor Que me muero de dolor Me causó Es así Dime por qué Que me muero de dolor